Tú eres la más linda del barrio, la más chula. Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso... Roberto Roelio con Dito Cruz en el Hotel San Juan. Que se sepa, dale like que se los merece. Avísale a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta y ahora es cuando es. Avísale a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta y ahora es cuando es. Avísale a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta y ahora es cuando es. Avísale a los alcieros que ya llegué Que empezó la fiesta Y ahora es cuando es A ver, dime Avísale a los alcieros que ya llegué Que empezó la fiesta Y ahora es cuando es Sí, ojo Avísale a los alcieros que ya llegué Que empezó la fiesta Y ahora es cuando Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Así decía un bailador En su momento de emoción Ponía toda su intención Se hacía dueño del salón Y repetía siempre a ti Que no se meta nadie aquí Déjeme solo, eh Dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero dímelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero Yo nunca he visto un bailador Que baile tanto con sabor Si te encuentran Si te encuentras tan peor Lo deje todo en el salón Porque repite y dice así Que no se meta nadie aquí Déjeme solo, eh Ay, que se se sepa Ay, que se sepa Que se sepa Ay, que se sepa Yo allí Que se se sepa Que se se sepa Ay, que se se sepa Que se sepa Ay, que se se sepa Que se sepa, ay que se sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que se sepa! ¡Suscríbete al canal! ¡Habla, habla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que se sepa! ¡Yo! ¡Julio! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se sepa! ¡Ay, que se sepa! 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 ¡Swinging! ¡A la nudo!